¡Hola! ¡Buenos días! Somos Patricia Romero, Paula Rodríguez y Yanira Agudo y hoy os vamos a hablar de la Archidiócesis de Valladolid. En primer lugar, la Archidiócesis de Valladolid es una sede episcopal de la Iglesia Católica en España, constituida como diócesis el 25 de diciembre de 1595 por la Bula, pro excelente y del Papa Clemente VII, a petición de Felipe II. A partir de territorios de la diócesis de Palencia, la creación de la diócesis puso fin al conflicto secular entre la Vaz de Valladolid y el Obispo de Palencia. En 1668 se consagró la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, sede de la diócesis. Posteriormente, tras el concordato firmado entre España y la Santa Sede en 1851, el 4 de julio de 1857 fue elevada al rango de Archidiócesis Metropolitana. En 1855 se creó el Seminario Diocesano. En 1955 el territorio diocesano fue considerablemente ampliado hasta los límites que mantiene en la actualidad. Coincide geográficamente con la provincia de Valladolid, excepto por los municipios de Quintanilla del Molar y Roales de Campo. La provincia eclesiástica de Valladolid tiene cinco diócesis sufragáneas, Ávila, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Segovia. El territorio comprende 305 parroquias agrupadas en cuatro vicarías. Ciudad, ocho arciprestazgos. Campo, tres arciprestazgos. Duero, tres arciprestazgos. Media, cuatro arciprestazgos. Y hasta aquí nuestro trabajo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido más sobre el archidicesis de Valladolid. ¡Hasta la próxima!